Música Aunque no es un tema de coyuntura, creo que es importante que conozcamos o recordemos quien es el personaje que nos gobierna. Que tienen en común los Panama Papers, los Paradise Papers, los FinCEN Files, los Pandora Papers además que todos son trabajos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que todo tiene que ver con dinero de dudosa procedencia, con entramados jurídicos para ocultar a los verdaderos dueños de empresas y propiedades offshore y transacciones sospechosas. Lo otro que tienen en común es que el único ecuatoriano que aparece en todas esas investigaciones es el señor Guillermo Lazo Mendoza. La última y la más conocida por todos nosotros son los Pandora Papers donde se revelan una serie de empresas, un entramado jurídico que pretenden ocultar al verdadero dueño de bienes, de casas en los estados de Delaware y Dakota del Sur que son conocidos como paraísos fiscales. Pero además de estas investigaciones, existe un trabajo también muy prolijo realizado por Philip B., el nombre de usuario, una cuenta de Twitter que revela la existencia de decenas de empresas y de propiedades en el estado de Florida. Allí aparecen las famosas Bill Investment, Bill que es William, que es Guillermo, aparecen las malenas, aparecen las noras, noras en honor a la mamá del señor Lazo. Y en todas esas empresas se repiten dos nombres frecuentemente, Eugenia Turis y Miguel Macías, ambos vinculados con el Banco Guayaquil, muy cercanos a Guillermo Lazo. Y que aparte de los nombres de las empresas, comprueban que estas y las propiedades que están a nombre de esas empresas son de Guillermo Lazo. En este trabajo investigativo también se puede ver que a última hora, antes de la inscripción de las candidaturas para la presidencia de la República, comenzaron a cambiar a los propietarios para que, según ellos, se pierda la pista y no nos demos cuenta que esas propiedades realmente pertenecen al señor Lazo. Lo cierto es que la evidencia estaba allí y sigue estando allí. Esas propiedades, esas empresas son de Guillermo Lazo Mendoza y él no podía ser candidato. Por el trabajo de Philip B., también nos enteramos de la existencia de un SAR, un Suspicious Activity Report, que son documentos que las instituciones financieras deben llenar cuando creen que hay alguna actividad sospechosa. Este SAR es del año 2015 y fue llenado por algún funcionario del Balboa Bank, reportando una actividad que ellos consideraron sospechosa, pues hubo un intento de transferencia de 350 mil dólares del Balboa Bank, que sabemos que es del señor Guillermo Lazo, a una cuenta del Balboa Bank de nada más y nada menos que el señor Edwin Moreno Garcés. Fueron varios intentos de transferencia de esta cantidad, nunca se llegó a concretar o al menos no sabemos si se concretó o no, pero la pregunta que cabe aquí es ¿qué hacía Guillermo Lazo transfiriéndole 350 mil dólares a Lenín Moreno en el año 2015, cuando ambos eran precandidatos presidenciales? Después de conocer los hechos, todo lo que pasó, podemos concluir, o al menos yo concluyo, que lo que hubo allí fue la compra de Lenín Moreno para traicionar al proyecto y sobre todo traicionar a todas las personas que votamos por él, porque se supone que él iba a continuar con lo que se había hecho durante la Revolución Ciudadana. Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han tenido repercusiones, por ejemplo en la República Checa, el primer ministro no pudo ser reelegido, en Honduras el candidato oficialista tampoco pudo ser electo y en Chile el presidente Sebastián Piñera fue objeto de un juicio político, el cual fue absuelto, salió indemne, porque ya faltaba poco tiempo para concluir su periodo. Todo eso en otras partes, pero aquí en Ecuador no pasó absolutamente nada. Y ojo que no estoy diciendo que tener propiedades ni empresas en paraísos fiscales, offshore, es malo. Lo malo, lo ilegítimo, lo ilegal e inmoral es tenerlas para sacar la riqueza que se genera, en este caso en el Ecuador, para evitar pagar impuestos. Y digamos que el ASO podía tener la justificación de que tenía su plata fuera del país cuando otros gobernaban, pero ahora que él es el presidente de la República, lo menos que podría hacer y debería hacer es traer ese dinero de vuelta al país. Pero no lo va a hacer, porque estaría aceptando que es un evasor de impuestos. Y aquí es que yo digo, ¿con qué cara se fue a China, se fue a Chile para buscar inversión extranjera en el país? Cuando él, el presidente de la República, tiene cientos de millones de dólares fuera. Esto que sucede con Guillermo Lazo es gravísimo. Pero mientras tenga cooptado todos los demás poderes del Estado, como efectivamente los tiene, aquí no va a pasar absolutamente nada. Por eso es importante que denunciemos estas cosas, que hagamos algo. Porque si no hacemos, ni hablamos, ni denunciamos las cosas, se nos van a terminar de llevar el país en peso. Y ya hemos tenido bastantes años de ahuevamiento. Ya saben lo que tienen que hacer. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela. Difúndela.